Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos celebrando el Día Mundial de la Tuberculosis. Estamos en el Encuentro Regional para Estudio de Contactos en Tuberculosis con el Dr. José Fernando García, infectólogo de la Fundación Valle de Lili. Hoy queremos hacerle unas preguntas que sabemos que la comunidad desearía saber sobre este tipo de infecciones. Doctor, cuéntenos qué es la tuberculosis, por favor. Bueno, primero bienvenidos y buenos días a todos. La tuberculosis es una enfermedad transmitida por la mycobacteria en tuberculosis que es capaz de producir enfermedad a nivel pulmonar y en otros órganos diferentes del pulmón. Es una bacteria que es altamente transmisible, tiene tratamiento y las personas se pueden curar. Bueno, doctor, cuéntenos por favor cómo se manifiesta esta enfermedad en las personas. La comunidad tiene que tener presente que si una persona tiene tos por más de 15 días, fiebre, sudoración o pérdida de peso, debe consultar a su entidad de salud para que sea descartada la enfermedad de la tuberculosis. Cuéntenos por favor cómo se transmite esta infección en otras personas. Una persona que no tiene un tratamiento para la tuberculosis y tiene una presentación a nivel de los pulmones, puede transmitir la tuberculosis cuando habla fuerte, cuando tose, cuando canta. Esto porque la bacteria viaja a través del aire y las otras personas la inhalan, la respiran y pueden desarrollar la enfermedad. Doctor, ¿esta infección es mortal o tiene cura? Es mortal si no se recibe un tratamiento adecuado y si la persona acude, es diagnosticada, recibe el tratamiento de forma correcta, es adherente, toma su tratamiento todos los días, se puede curar de la tuberculosis. Bueno, esto fue todo por ahora. Estén pendientes de nuestras redes porque seguiremos con más preguntas sobre el evento. Gracias.